Miren, vamos a ponernos en otro mood y otro tema porque Sergio Mayer, ya habíamos dicho, él fue ayer a esta alfombra de los TikTok Awards, la premiación, y pues evidentemente se le cuestionó. A ver, ¿qué opinas de todo el ataque o las declaraciones que ha dado Poncho de Nigris, justamente hablando de ti, de que si te molestaste, ¿por qué le aconsejó a Wendy que no firmara los documentos? Y pues que resulta que hasta tú lo ofendiste, que le dijiste una palabra muy fuerte, tontiño. Tontiño, pero más fuerte, ¿no? Mucho más. Y entonces dice, pues no le dije, pero si se puso el saco es porque seguramente sí es. De la amistad que tenían Sergio Mayer y Poncho de Nigris, solo quedan los recuerdos. ¿Escuchaste las declaraciones? ¿Cuál de todas? Porque se la pasa, la burra se la pasa rebuznando. Dice que la gente debe desconfiar de ti en ese sentido por todas las maneras en las que tú te has defendido, que el malagradecido eres tú, ¿qué opinas tú de eso? Está bien que diga, Poncho, Poncho tiene, ese es su estilo y es su forma. El punto de quiebre fue los consejos que Poncho vio a Wendy Guevara durante el reality show en el que participaron. ¿Se acuerdan que yo dije que algún pendejo le dijo? Él solo levantó la mano y dijo, no, fui yo, fui yo, yo soy el pendejo. Está bien, Poncho, Poncho, que además, ¿qué le importa? ¿Por qué es tan metiche? ¿Qué le importa, no? Él quiere hacer Ponchendi y quiere hacer un podcast con ella y todo, y a mí no me interesa. Yo no ando metido ahí de metiche, que lo hagan. Una disculpita nueva de la alfombra, era afuera de unas instalaciones. A ver, esto comprueba lo que dije al principio. ¿Qué? Es un show. Ellos están para hacerse promoción, uno le dice enano al otro que no tiene trabajo, otro le dice al otro y finalmente... Y luego se abrazan. Y aquí nomás estamos hablando, regalándoles la neta. ¿Sabes qué? Miles de pesos en publicidad a dos seres que no están aportando nada. No creo que sea tanto show, en este caso de Poncho y Sergio, creo que son dos personas que se saben mover, que saben espadear muy bien, que saben cómo cortar cabeza y que saben que cuando se reconocen a sí mismos, más vale en un momento, en frente a frente, ser como, hola, a ver quién... Porque quien se ofende, pierde. Quien se hace el ofendido y, ay, ven para acá y no vas, te ofendes. Si demuestras fortaleza, creo... Pero tú ya andas flotando en los círculos literarios. De los capos, hermano, así son, la mafia italiana, así es. O sea, son región cuatro. Yo lo que meo es a un Poncho y a un Sergio peleándose, no la manzana de la discordia, sino la pepita, la gallinita de los huevos de oro. Ah, sí, con razón. Porque realmente es lo que ellos están peleando. O sea, ¿quién está funcionando aquí? Wendy, y uno quiere con Wendy y el otro también quiere sacar provecho de Wendy y los dos están ahí. Al final... Oye... Sí, dime, dime, dime. No, no, que al final en las plataformas a la gente le gusta que se incendien las cosas. Claro. Entonces, uno dice una cosa y van y arroban al otro. Mira lo que está diciendo. Es, al final de cuentas, contenido, aunque cada uno genera otro tipo de estrategias y hace lo suyo. Sergio queriendo hacer su reality, Poncho con su reality, con sus vestimentas y todo lo que suba, ¿no? Pero aquí con el Ponchendi, Poncho dejaba muy claro que eso no está registrado en nombre de él. Lo hizo Marcela para que cuando Wendy saliera lo tuvieran y simplemente no se lo ganaran. Ay, qué lindo. Ahora, pero y finalmente, si fuera así, y ellos están de acuerdo, pues es chamba y lo van a generar. Es un negocio esto. Aquí es diferente porque Sergio Mayer, pues realmente tiene su mérito, pero la que está trabajando es Wendy. O sea, tiene el mérito de conseguir un contrato. Es la gallinita de los huevos de oro. Que también eso es trabajo. Pues sí, pero te llegan. Conseguir contratos es un trabajo. Yo creo que te llegan, ¿no? Claro, representar. Hay representantes. Pero yo creo que es un show que están armando y estamos cayendo nosotros, picando el anzuelo y regalándoles miles de pesos de publicidad a gente que no lo merece. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Fíjate que en España, en Bilbao, en este momento, la familia Bande nos está viendo. Hoy es cumpleaños de Celsa y aquí mandan hasta una fotografía donde aparece Addis, allá así que hasta Bilbao, que ahorita son las 12 de la noche. Allá mandamos un beso a Bilbao, la familia Bande. Celsa, que es tu cumpleaños y qué bueno, Ana, que nos haces el favor de vernos. Un beso, muchas gracias. Mándanos torta. Muchas gracias y seguimos con los... ¿Por qué tenemos que pedir cosas? Pues yo quiero, tengo hambre. Ayer me sumo a Addis. Oigan, y bueno, justamente Wendy aquí, lo que se podría decir, la que se están peleando porque es la gallina, ¿cómo es? La gallina de los huevos de oro. Pues ya respondió. Tiene la de golpe. La gallinita de los huevos de oro. Sí, o sea que finalmente... Los huevos de oro que dije. Bueno, olvidemos el dicho. El punto es que Wendy ya respondió y dice, a ver, no, nadie me defienda, yo hago, yo sé lo que tengo que hacer y finalmente si yo gané, pues el señor Mayer, imagínense también la parte que se llevó, ¿no? Ah, claro. Raquelita también es muy buena persona, yo la conocí dentro del reality y se me hizo súper linda. Y qué padre que me defienda, mira, ni acá está otro que me defendió, que me defendió mucho, pero ya les digo que no me defiende. Y luego me meto el p*** por defenderlo, pero yo porque digo la verdad, a mí me gusta decir la verdad. ¿Qué opinas, Wendy? ¿Qué opinas que Sergio Mayer dijo que él te trajo cuatro millones a la mesa? Pues bueno, cada quien, si el señor lo dice, imagínate, si él me dejó cuatro, cuánto habrá ganado él también a échenle una vuelta. Dijo que yo era un p***. Sergio Mayer le llamó p***. Le llamó p*** a mí. Sergio Mayer, este, tiene razón en todo lo que dice. O sea, manera de sarcasmo, evidentemente, ¿no? Y ya para no seguirle dando la vuelta, aunque quizá pronto veamos otra declaración, pues esto yo creo que funciona. Ahora, de ahí a que es real. Yo creo que Wendy es la más sincera. Sí se le ve molesta, sí está aventando un descolón al decir, bueno, me puso tantos millones en la mesa, pero ¿cuánto cobró él? O sea, de gratis no fue ni de buen samaritano. O sea, yo veo a Wendy muy congruente en esa molestia. Sí, yo creo que está de más esta cuestión de, por parte de Sergio, y lo digo porque creo que está de más el decirle, conseguí tres. Bueno, pues si es tu trabajo, ¿no? O sea, si tú consigues esos contratos, los das, tú ganas y ya gana. Y creo que de una manera ética no tendría uno por qué decir cuánto da de trabajar cuando es una agencia de representación o conseguir campañas. Una cosa, yo nunca he visto a una empresa importante que ande diciendo, ahora que les conseguí a mis trabajadores, yo creo, yo creo que están muy emocionados porque nunca en su día habían ganado eso, yo creo.